Cuando me trajo a la vía, mi madre creía que un hombre de progreso iba a tener. Luego, en mi adolescencia perdí la inocencia y entre sueños de hombre quise ser un joven enamorado. Con ansia de cariño y de saber, pero el tiempo que pasaba no me mostraba esa grandeza que siempre soñé tener. Soñé tener hasta atrapar con estas manos cualquier estrella del firmamento. Y todo fue sueño de miel, que cada vez que yo me miraba se derrumbaba. Y aquí me ve, si me pueden ver aquí con un mano de copa y entre los niños me voy buscando mi triste vida. Tomo mi felicidad si les puedo arrancar una sonrisa. Y quizá voy por los parques de cualquier ciudad desde que el circo cerró. Vengo el invento pa' hacerle soñar y recobrar la ilusión. Señor, olvídese de su farsa por un momento y mire mi cara. Estoy riendo al cantar y le cambio por una sonrisa que me vaya dando la ilusión de su vida que un día cualquiera. Sé el sueño del amor. Sé el sueño del amor.